Joven de 28 años denuncia supuesto intento de secuestro en Puebla. La joven relató que había abordado la ruta Angelópolis-Plan de Ayala y unas calles después, un grupo de cuatro hombres y una mujer se subieron a la misma unidad. Más adelante, sobre la vía Tlizcayot, la mujer la amagó y la obligó a bajarse del camión. Gracias a que una persona pidió ayuda a la policía, los sujetos huyeron del lugar. Sin embargo, la víctima señala que pudo ver cómo se subieron a una camioneta tipo van en la que sospecha se la pretendían llevar. Asesinan a balazos a un hombre de 25 años en Bosques de San Sebastián. La víctima estaba discutiendo con dos hombres cuando uno de ellos sacó un arma y le disparó en la cabeza. Inmediatamente se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. Al lugar acudieron paramédicos, sin embargo, el hombre ya había perdido la vida. Hasta el momento se desconoce el paradero de los responsables. Queda grabado en video el asalto a una joven en la colonia Loma Bella. En la grabación se ve como la víctima se encontraba esperando afuera de un domicilio cuando un sujeto llega con un arma para amenazarlo y quitarle su celular. Incluso antes de irse se burla del chico apuntándole de lejos. Un fuerte incendio consumió una fábrica de muebles en la Junta Auxiliar de Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula. El fuego comenzó en el almacén de esta fábrica ubicada en la colonia Gobernadores. Debido a los materiales que había en el lugar se formaron enormes llamas. El fuego estuvo fuera de control por varios minutos, por lo que tuvieron que evacuar los inmuebles de un par de cuadras a la redonda. Después de varias horas de labores, bomberos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Puebla y el Estado sofocaron por completo el incendio. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valera.